Hola amigos, soy Alexis García, los invito a los niños y a los jóvenes sobre todo a que no dejen el estudio. La educación debe ser integral y no dejen de hacer deporte, pero el estudio es lo primero. Lo único que queda para toda la vida es lo que le queda a uno en el conocimiento, en la cabeza, así es que a estudiar, amiguitos.